Pues eso chicos, que hoy vengo a tope porque hoy quiero empezar serie en los Sims Tengo en mi cabeza una serie espectacular Vamos a crear a los personajes Vamos a crear el mundo, crear un poco el barrio Porque hay mucho que hacer, eh Let's go Pues vamos a empezar una partida nueva, pero nueva nueva, eh Pues eso, ¿de qué va a ir esta historia? Pues bueno, para los nostálgicos y para toda la gente que esté consciente de que los 2000 están volviendo de una forma muy fuerte Los 2000 están ahora mismo aquí, presentes O sea, la moda de los 2000 se viene con todo ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a recrear la adolescencia de la gente en los 2000 En España Y para ello hay que hacer una partida Vamos a hacer, bueno, una mezcla entre los 2000 Y también un poco simplemente España España, España profunda, España de barrio Vamos a hacer un barrio chunguísimo O sea, vamos a hacer, no sé, horcasitas Vamos a hacer patalones de tiro bajo, ¿no? Amiga, amiga, los patalones de tiro bajo están aquí Puedes ponértelos o no, pero no vas a evitarlo Aquí están, yo particularmente no me los voy a poner porque no me quedan bien Pero ojalá pudiera porque me gustan ¿Quieres crear mi historia? Comenzaremos con un divertido cuestionario de personalidad No gracias porque el cuestionario de esta gente pues es un poco Un poco es que se lo pasan ellas un poco por las narices Vallecas, efectivamente Vamos a hacer un barrio chungu chungu Vamos a hacer a la gente pues full de barrio Vamos a hacer gente full de barrio Vamos a hacer primero a nuestra protagonista Vamos a empezar por ella Haremos a una muchacha adolescente Y vas a tener un padre Un padre Sé que es un poco Disney, ¿no? De tener que solo tenga Solo tenga un padre Pero bueno, chicos, es que si no, no me da Para empezar hay que ponerle un nombre A nuestra protagonista Un nombre Que sea digno de una buena resulica Un poco física y química Un poquito Un poquito Tenemos opciones Jennifer, Jessica, Vanessa, Rebecca La Rebe Yo creo que la prota Jenny Jenny, sí, ¿no? O Jessica O Jennifer o Jessica Una de esas dos Jennifer, please La Jenny Jennifer Jiménez Bien Me ha gustado Jennifer Jiménez Que como ahora resulica va a andar ella como una diva Claro que sí Ahí estás, Jennifer Jiménez Vale, vamos a ver la cara Jennifer suena a choni con padres ricos Un poco, ¿no? Un poco Suena un poco pija Mira, es que La historia es esta Padres ricos Bueno A lo mejor antes tenían más dinero Y ahora tienen menos Jennifer Jennifer Se ha criado en el barrio ¿No? Ella es del barrio de toda la vida Ella ha ido a un colegio público Y toda la hostia ¿Qué pasa? Que cuando entró en la ESO Sus padres no le iba mal Y la llevaron A un colegio concertado Entonces, claro Toda la ESO Ella la ha hecho en un colegio concertado Y era ahí un poco más Había gente más pijita Y más eso Y desconectó un poco del barrio Perdió a las amigas de la primaria No sé qué Entonces, pues bueno Era otro rollo Pero ¿qué pasa? Que ha llegado el bachiller Y el bachiller Los padres ya No se lo pueden pagar En el concertado Porque se han subido de precio Han cambiado Los directores Y esas cosas Y ya pues no les da para tanto A los padres Que ahora les va un poco peor De hecho es que Hay un padre solo Porque se han divorciado Y pues eso El padre hace lo que puede Entonces Le va a tocar hacer El bachiller En el barrio En el barrio Le va a tocar hacer el bachiller Otra vez En pues un colegio O sea un instituto público ¿Qué pasa? El reencuentro Con las chonis Entonces ella Que está un poco Está como un poco apijada ¿Sabes? Pues ahora Juntarse otra vez Con la gente Pues Sacia Para ella Ella que ya estaba Muy subidita Ella ya estaba un poco en plan Porque claro A ver Igual no era el colmo De la popularidad Pero se llevaba bien Con la gente Tenía ahí Su grupo de pijitas Y tal Que claro Cuando ya se enteraron De que iba a volver Que no iban a hacer el bachiller Juntas y tal Que se iba a ir A un instituto público Pues fue como Ay bueno Jenny Pues nada Te echaremos de menos ¿Eh? Mentira Ya no la volvieron a invitar A los cumpleaños Ni a nada Entonces pues bueno Se iban al cine Sin ella Empezaron ese verano ya A hacer planes sin ella Y no la llamaron Y ella claro Ya pues Diciendo Madre mía Ahora me quedo sin amigas Verás tú En el instituto este Que tiene más mala pinta Que tal Que está hasta arriba De grafitis Con la gente que yo he visto En las placitas que hay Que da mazo de mal rollo Y yo con aquí Con mis pintas De las perlas Y esas cosas Que se llevaban Entonces pues bueno Va a ver como lo hace A ver como se integra En un bachiller De chonis Pero pues bueno Eh Va a intentar mimetizarse Ella su objetivo Sobre todo ¿Eh? Es Pues no sé Es el popular ¿No? Porque la podemos poner Varios objetivos Tenemos aquí Me da miedo Que se esté proyectando Si te pasa algo parecido Lo podemos hablar No para nada Es verdad Los porritos Los navajazos Los de toda la vida Vamos claro Efectivamente Exacto Exacto Ella Fan de vivir a tope Aspira a vivir la vida Sin preocupaciones Ni reglas Para exprimirla al máximo Ídolo admirado Quiere crear tendencias Y ser popular Influyente Un auténtico ídolo Llama del drama No Ella tiene más pinta De ídola Porque ella Está un poco subidita Está un poco subidita Dice Bueno Ahora tiene el autoestima Un poco baja Porque claro Las amigas Le han dado de lado Y dice Yo que sé Está rayada Con el tema Está rayada Pero Ella quiere ser Quiere volver a ser Dice Pues ahora voy a ser yo Vamos La mejor Yo la doy mil vueltas A las chonis esas Y ya Está Está arribísima Embarazada Lo dices No hombre no No hombre no Vamos a ver Vamos a poner Unos ojillos Marrones ¿Dónde sos Marrones 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 clarito Venga Marrones clarito Vamos a ponerla ahí La cara Es bastante guapa ¿No? Yo creo que la podemos Dejar así Sé que no la he tocado Mucho En verdad Pero Pero es bastante mona Hay que buscarle Unas cejas Acordes Estas cejas Son bastante top Estas cejas Las veo Bastante bien Estas igual Es que estas son Las que yo tengo Voy a ponerle Yo creo que Hay cuales eran He visto unas Que eran decentes Cuales eran Estas No están mal Hay Estas están bien Están bien Tened en cuenta Que esta es más pijita Es de barrio Pero pijita Los pendientes de aros Vamos a irlo viendo Vamos a irlo viendo De cara Yo creo que está Bastante guapa El pelo La quiero hacer castaña Uy Pues las cejas Son muy negras ¿No? Chapo Así Casi mejor La quiero hacer castaña Igual no tan oscura Igual este castañito Este castañito Está bien Vale Ahora Hay que buscarle Un peinadito De la época Este 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 Ya está No voy a buscar más ¿Qué signo es? Que quieras ser popular Y tal Es libra Es libra Porque es Más cuqui ¿No? Es que esto era Lo que se llevaba O sea Lo que llevaban Las pijas En los 2000 En España Era esto Era estas bolas O unas maripositas También Sí También eran de maripositas Venga Maripositas Bueno Vamos a ver Qué le ponemos Este top Es muy 2000ero De hecho Yo tenía uno Igual Que este Y no era No era atado Era cerrado Pero era exactamente El corte Igual En negro O sea Este top Yo lo he llevado Este se lo voy a dejar Vale El leopardo Para la choni Sí Sí La choni La choni Vamos a disfrutar Mucho haciéndola Yo creo Esta Pues claro Es la del concertado Es la del concertado Vamos a ver Unos vaqueritos ¿No? A ver si hay unos No Esto no Por supuesto Esto es para gimnasia Los del juicy En el culo Del del berska En el berska En los 2000 Había Chandals Y cosas de estas Que eran Aparte de colores A cual más chillón En el culo Tenía que haber algo escrito Porque si no No te dejaban O sea No te dejaban Pasar a ninguna parte Tenía que llevar Algo escrito en el culo Juicy Por lo general Ponía O cosas así Trambólicas Cosas así Que dices tú Ponerle a una menor En el culo ¿Sabes? Un juicy A lo mejor Supongo Pero sí 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 Estos Estos son Brutales Brutales Las chanclas Dios mío Me voy a matar Increíbles Estupendas Perfectas Venga De las manos Tengamos en cuenta Que es una adolescente De clase media ¿Vale? Tampoco la podemos poner Con una superproducción De uñas De estas Que te cuestan 50 pavos En una esa Porque no O sea Ya ha salido Del concertado Porque su padre No se lo puede pagar ¿Vale? Entonces se tiene que pintar Las uñas en su casa Con un esmalte Del chino O del primor De oferta Así que Unas uñitas Cortas De muchacha Normal Unas uñitas Así Por ejemplo En lila Que están muy monas Pulseritas No tengo yo En especial Es que no tenemos La típica Pulserita Con la bandera De España Si no A lo mejor Alguna de estas Nos puede hacer El equivalente Bueno mira Ay si 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 Mira Me vale Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Con la concha Y todo Madre mía Estas son perfectas Estas son perfectas Con la típica Conchita De pija Que se atan Aquí la concha Que se la incrustan En la garganta Que yo no se como aguantan Con el choker Aquí puesto Y una pedazo De concha Aquí O todo de concha Sabes que es que De verdad O sea O te gustan mucho Ciertas cosas O es que es tremendo Como se ponen las conchas La gente Bueno pues con la conchita Típica de pija Con la banderita De España En bolas Es perfecta Esta puse Antonio Aguilar Jenny Vas impecable Jenny Hija De verdad Sabéis que me ha faltado Las pestañas Importantísimas Las pestañas Ahora sí Ahora sí Monísima Vale Es que este Encima El pintalabios Mate Clarito Es que no puedo Es bastante De los 2000 El maquillaje Igual se queda Igual el maquillaje Se queda De pendientes Vamos a ver Algo elegante Que esto es para el baile Gente Oh por dios La rama esta De olivo Si algo más rollo Una rosita Que cuelguen Varias rositas Rositas pegadas Rositas pegadas Que es adolescente A ver que vestido Te pongo Que sea Correspondiente Con la época Este como que sí Este sí lo veo más Unos buenos Tagoncitos Ahí En lila En azul En azul Este es como El otro que lleva Pero sin las trenzas Bueno Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Gimnasia Este maquillaje Fuera La raya Reglamentaria Si la queremos La queremos Las pestañicas Ahí estamos Vale Ahora sí que le voy a cascar Las bolas Me vais a perdonar Unas pequeñitas En blanco Porque ahora sí De chándal Esto sí Vale Pandalones Ahora de chándal Hay que buscarle Esto no se llevaba Gente En los 2000 Esto no se llevaba Todo era campana ¿Vale? Para que os hagáis una idea Todo era de campana Esto habría sido más El rollo Ahí Ajá Ya está De pijama De pijama Pues ya aquí sí que podemos Ponerle un poco más Lo que nos dé la gana Algo más de color Inchis Bueno Este sirve Este sirve Ahora le ponemos unas Las pantufletas Se las ponemos en rosa Vale Perfecta Perfecta Para dormir Te puedes soltar el pelo Venga Nos sirve Nos vale De fiesta Ahora se viene Lo interesante Que se va a poner Para ir De botellón Gente Esta es demasiado De ahora No nos casa Tampoco No nos casa Y una Uy La falda La minifalda Va a quedar así En gris Como que la veo La pega La pega La pega mucho Vamos a ver Zapatos Tacones Tenían que ser tacones Porque claro Salir sin tacones Y se llevaba mucho Aunque queda fatal El botín Cortito Con toda la pierna Al aire Esto se lleva mucho Se veía mucho En la calle Esto Los botines así Sin nada Así Se veía mucho Esto Queda fatal Yo digo Bueno Esto Pensemos Que es el outfit O sea De fiesta Para el botellón Así que Hay que ponerle Un Uy no Esto es muy emo Es que Este estaba guay Pero igual Un poco menos ¿No? Vale Y ahora Los pendientes Pues o bien Le ponemos Las perlitas De pija La perlita De pija Yo la veo Va increíble Va increíble Así Estupenda Para el botellón Buopísima Vale Para la piscina Aquí sabemos Que se lleva El tiro bajo Ahí Está bien Está bien Vale El maquillaje Si que se lo voy a quitar Y le vamos a poner La raya Por supuesto Obligatoria Vamos a ponerle Unos pendientes También Los de las conchas Están bastante guapos H2O La serie A ver Para calor Esto no Por favor O sea Esto no Gente Esto si os digo Yo Si os digo Que yo he gastado Un corpiño Como este De cerecitas Pero De azul marino El fondo O sea Como que De este tono Pero con las cerezas Rojas Si os digo Que lo he gastado ¿Qué crees? Madre mía Era de la lena También tengo que decirlo Tengo que Tengo que decir Que era de la lena Uy Se me desarma Todo aquí Va Buenísima Vamos a cambiarle El maquillaje Eso sí Las pestañitas Y ya está Y dependientes A ver Que tenemos Y ya va Fruta A la entera ¿No? Era super cookie Si Ay Muy mona Muy mona Para el invierno Importante En esta época Esto si El plus más cortito Por aquí Que llevabas Todos los riñones Al aire Efectivamente Efectivamente Todos los riñones Al aire Yo digo Si O sea El plus más era corto Pero lo del medio Si que era más largo Entonces claro Llevabas como una camiseta Más larga Y Y te tapabas el riñón Y no ibas con toda la tripa al aire Es que este es el que lleva de diario ¿No? Y si le pongo este A ver Igual nos saltamos aquí un poco El rigor histórico Pero No sé gente Esto si podrían ser Esto es igual Si podrían ser Con unas deportivas Del rollo Espectacular Espectacular Ya está Nada Lo tenemos Vale Y ya la tenemos Necesitamos Unos pendientitos Monos Y ya estaría Le vamos a poner Los de las maripositas Que llevaba todos los días Verás Mira te presento A mi me gusta mucho Te presento A Jennifer Jiménez Un adolescente De Orcasitas Lo que pasa Que a sus padres Antes les iba bien Cuando estaban juntos Y en la ESO La metieron en un colegio Concertado Que pasa Cuando llegó el bachiller Sus padres se separaron Y ya no tenían tanto dinero La tuvieron que meter En un instituto público Con todas las chonis Por casetando de ambas Con todas las chonis Entonces Pues ella Que viene a pijar Del colegio Concertado Se va a encontrar De bruces Con Pues todas las chonis Del barrio Entonces Ella con su Flow 2000 Porque La historia está ambientada En un mundo distópico En el que la tecnología De ahora La teníamos en los 2000 Pues Pues ahí va ella Con su Flow 2000 Pero Este es para dormir Pero pues eso En los barrios De En los barrios bajos De Madrid Igor Casita Como puedo decir Pues yo que sé Getafe O puedo decir Vallecas O Leganés Sinceramente Que ahora Esta chica siempre Pues ahí la tengo Estos son sus outfits Sus outfits de pijita De concertado Aquí ya Aquí ya lleva un poco Más de rollo Pero esto sí Llegas a decir Parla y me voy No he querido decirlo Porque en Parla En esa época De los 2000 Había mucho Colegio Concertado En Parla Es que yo iba A un colegio Concertado Y había mucha gente Que era de Parla Pero claro De las casas nuevas De las casas antiguas No Ahora tenemos Uno de curas No jodas En serio Como ha crecido Parla chaval Como ha crecido Parla Hay que ver Bueno Pues la Jenny Ya la tenemos Finiquita Que os parece Esta preciosa Concertado católico A tomar por culo Bueno hay que hacerle Un padre Hay que hacerle un padre Hay que hacerle un padre Ay tendría que haber puesto Hay que hacerle un padre Vamos a hacerle A raíz de esto Padre Bampufa Dice Bueno mira Le podemos editar Le vamos a editar Le vamos a hacer En un segundo Un padre Pues bueno Guillermo Jiménez Guillermo Jiménez Va a andar así Cabreado Porque claro Le han dejado Le han dejado Por un cubano Y claro Estaba confagado Con la vida Pero le vas a hacer Más adulto Más adulto A ver Yo tengo El filtrito este Estupendo Que le he puesto A la muchacha Para hacerla guapa Instantáneamente Que es este Pero claro Igual a lo mejor Guillermo Jiménez Si tiene aquí 47 años Pues ya no los ha 40 Parece que tiene 17 Entonces no sé Qué hacer Si ponerle el filtro O no ponérselo Que se parezca más A su hija Porque no me te es Si no sé Que se parezca más A su hija O que parezca más La edad que tiene Tenemos esas dos Hacenes Aquí parece Él El cubano Entonces No tengo claro Le voy a dejar La edad que tiene ¿Verdad? Si Las cejas Si se parecen un poco A los de su hija Así que se las dejamos Pero el pelo Pues le vamos a poner Un pelo De padre ¿No? Es pelo de padre Es bastante pelo De padre Aunque he visto A chicos Con 18 años Que también tenían Este pelo Es que yo tenía Uno En mi clase De bachiller Que tenía 18 años Y ya tenía este pelo Siempre voy a ponerle Un poco de barba A este hombre Barba de divorciado Vamos a ponerle Barba de divorciado Le tiene cara De divorciado ¿Verdad? Con lo guapa Que es la hija Está claro Que es el de la madre Vale Pues así Le vamos a dejar Tiene cara De Guillermo Jiménez Divorciado Con una hija De 16 años Tiene cara De industria metalúrgica ¿Tú crees? Puede ser un padre Puede ser un padre Al que la crisis De 2008 Le ha pegado fuerte Porque él Se dedicaba A la construcción Tenía una empresa De construcción Y con la crisis Se ha ido al moño Puede ser un padre Que le haya pasado Esta serie de sucesos O de hacer tuberías De un PVC También También me convence También me gusta El outfit Es bastante Auténtico Quizás le cambio Lo que viene a ser Los vaqueros Y le pongo Unos un poco más oscuros Pero Todo bien Me alegro Vale a ver Es que esta me hace gracia Como de llevar aquí Las herramientas Y si es fontanero No es que si es fontanero Tiene más dinero Tiene una tienda De reparaciones Tiene una tienda De reparaciones Y antes el negocio Iba puta madre Antes el negocio Iba de puta madre Pero ya no va tanto Porque Han llegado los grandes almacenes Y se lo han comido Han abierto una empresa grande Como dices tú Y ya pues Está decayendo Con la crisis Y todo Pues el hombre Hace lo que puede La madre se ha separado Si la madre se ha ido Con un cubano O sea La madre se ha ido Ella A vivir la vida Porque ya no se sentía querida No se sentía respaldada Ella lo siente por su hija Intenta mantener el contacto La manda regalos Y eso de vez en cuando Pero Si la madre está Viviendo la vida Ahora mismo Está viviendo la vida Los pantalones Me gustan Con el este Porque es en plan Como que lleva Las herramientas Ahí En el pantalón Vale Le vamos a poner Unos zapatos De estos ortopédicos De trabajo De trabajo Rollo bota Rollo Zapato Que no sabe muy bien Estos 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 Son perfectos Estos Estos en gris Estos en gris Atrás 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 Juan El logo De la empresa Este es el mejor color Vamos a ponérselos En negro Y ya está Ahí El logo de la empresita El que tiene De reparaciones ¿Sabes? El pobre hombre Que se pasó la vida Trabajando Coño A ver Vamos a ponerle Un traje Para la graduación De su hija Un trajecito Es que Bueno Lleva Lleva Chaleco Que eso es como Demasiado estirado ¿No? Eso es ya más Para la boda De la hija Un traje Chaqueta Chaqueta Camisas Sin florituras Un señor de barrio Voy a ponerle aquí Unos zapatos De padre Zapatos De padre Bueno Va de azul marino Debería de ser marrones ¿No? Aunque este señor El protocolo No lo conoce Pero bueno Le vamos a poner así Unos calcetines oscuros Así Así Bueno Venga Ha un poco hecho un cuadro Pero bueno El hombre hace lo que puede Con lo que tiene ¿De deporte? Joder Esto hay que ponérselo A algún Algún compañero de clase Esto hay que ponérselo A algún compañero de clase Dios mío Que me muero Vale A ver Chándal de padre Chándal gris Bueno de padre Yo creo que Chándal de hombre A partir de los 23 años ¿No? O ahora de los 25 Por daros un poquito de chance Chándal de padre A partir de los 25 años Chándal gris Básico Depende A cada uno le llega una edad Chándal de táct De táct Táctel No hay Uy no he pillado la referencia Ovi ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese chándal? De táctel Sí que hay Lo peor es que sí que hay Sí que hay Porque hay un DLC Que es de los De los 80 Se lo buscamos A ver Es lo más parecido ¿No? Se lo he llevado a mi padre A ver Este también es bastante Del rollo Este es bastante Del rollo ¿Cuál te gusta más? Con la llama de Fornit Para que digan Que es moderno El hombre Este o este Es que este igual Con el cuellito Vuelto y abierto Por abajo Es demasiado moderno ¿No? Y este Cerrado hasta arriba Me inspira más Vibes De padre Vamos a buscarle Vamos a mirar de momento A ver si hay alguna parte de abajo Que vaya a juego Ves es que este es el de La parte de abajo Y la parte de arriba Juego con esto ¿Cuál es? Es este Tiene que ser este Este, este En este color Yo creo que sí ¿No? Es muy Color de padre Sí Le pega, le pega Vale, a ver Las zapatillas A ver Igual parece Regreso al futuro Pero mal Estoy escandalándote Lo que no Igual es Regreso al futuro Pero mal O sea Martí va a fly Viene arrastrando Muchas consecuencias De tanto viaje temporal No nagris Es unas Por una bomber De decalón Una zapatilla de padre Efectivamente Eso es lo que iba yo buscando Una zapatilla de padre ¿Sabes? Si le añadimos aquí Algún toque ya Más ecléctico Igual es demasiado No, mira Hombre Va muy bien Los calcetines Bien subidos Hasta arriba Los queremos Con alguna raqueta Tenis O algo pintado Pues sería lo ideal Pero creo que no tenemos Que de tanto Estos son más altos Es que claro Ahora los chavalitos Van de modernos Estos tienen dibujitos No me convencen No me convencen Vamos a poner los Estos que eran Como más Muy gruesos Vale Los chavalitos ahora Se creen que van modernos Con los calcetines Subios hasta arriba Pero eso era Muy de padre Era muy de padre Pero bueno Así yo creo que está Perfecto Así que nada Bueno pues el chándal Le tenemos perfecto Vamos a ver Para dormir Joder macho Para dormir Este hombre Un chándal O sea un chándal No Un pijama de padre Con su bata Y todo Yo lo veo Espectacular De fiesta Se complica Vamos a ver Y de arriba Un polo Joder Pero típico Típico De padre Le quiero Dejar ese color En gris Me puto Parto Para bañarse Por favor Pues el típico Bañador No Lo del calzoncillo Por debajo Son muy de chavalito Joven Bañador De toda la vida Joder Esto No sé No sé Que lo ha modelado Pero es un puto tubo O sea Un bañador Normal De caballero Este Este es más Normal De caballero Ahí El pañuelo Fuera Estupendo De calor A ver Que le ponemos De calor Se puede hacer El moderno El señor Venga Le vamos a conceder Ahí un poco De Le vamos a conceder Un poquillo Estas 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 Que le quite El frío Pero este señor No va a tener Es que esto Es muy de Esto es demasiado De moderno ¿No? Esto es muy sensual Para él La de borrego Venga Si la de borrego Si la dejamos Venga Venga Ahí le veo perfecto Ahí le veo perfecto Los vaqueros También me convencen Uy Son de tachuelas No Ya no me convencen tanto A ver Unos vaqueros Unos vaqueros Vaqueros Perfecto 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 Ahí tenemos Al padre Ole El padre Con su empresa Su empresa De Reparaciones Vamos a ver Le vamos a hacer Podemos hacerle Melancólico Un poco ¿No? Porque claro Después de Lo que ha pasado Podemos hacerle Melancólico Si Le ha pasado muy mal Desde que su mujer Le ha dejado Desde que su mujer Le ha dejado Vamos a ver Vamos a pasar Para acá Desde que su mujer Le ha dejado Por el cubano Está triste El hombre Manita Si yo le pondría Perfeccionista ¿No? Es que quiere Modernizar su Empresa Porque como él es Tiene una Empresita De reparaciones Pero hasta ahora Repara Electrodomésticos Y otras cosas Pero se quiere Formar con los ordenadores Para empezar a repararlos También porque ve que es el futuro Y si no se queda atrás Y ahora mismo su negocio No va muy bien Porque claro Le han abierto Super cerca Una empresa muy grande Y claro Le está quitando la clientela Y ya está Por eso se quiere Modernizar Lo gusto Porque lo descubra Solo Vale La personalidad De Jenny Que no la hemos puesto Dios mío Solo sabemos Que ella quiere ser Super popular ¿Vale? Eso lo tenemos Claro Claro Clarísimo A ver Alguna habilidad social Tiene que tener Porque claro ¿Y él quién es? ¿Cuál es Su personaje En la historia? Este señor Es el padre De Jennifer Es el padre De Jennifer O sea No vamos a jugar Con él Tampoco Excesivamente Le tenemos Pues porque Jennifer tiene que tener Un padre ¿Sabes? Jennifer tiene que tener Un padre Y es este señor Pero él pues va a estar Ocupado con su trabajo Y sus cosas Es un padre Presente Pero ausente Un poco De cierta manera Y Jenny está Demasiado ocupada También siendo La reina del estí Así que Pues bueno Ahora mismo Tampoco están demasiado Unidos No han hablado Del tema de su madre Desde que ocurrió Entonces Tienen ahí Tienen ahí Cosas Vamos a hacer La Vamos a hacerla Extrovertida Venga Extrovertida Enterada del chisme Romántica Sí Majísima La Jenny Ella Ronyanta Bueno Yo creo Que tenemos A nuestra protagonista ¿No? ¿Cómo lo veis? Jenny Lista Para adentrarte En el mundo Vamos a empezar El año En otoño Porque ya Hemos visto Que ha pasado El verano Ha acabado La ESO Sus amigas Del concertado No la han llamado No sé qué Se ha pasado El verano Un poco sola Haciéndose la idea De que en otoño Empieza Está en un instituto En un instituto nuevo Y tal Que ya las cosas No va a ser como antes La mamá se ha ido Con un cubano Se han separado Los padres De vez en cuando La llama La llama Y tal Pero Pero claro La madre está A su vida Está a su vida Ha empezado Se ha liberado Se ha liberado Dice que ahora Se siente querida Valorada Y que ahora está En su mejor momento Entonces no la para nadie Y ya está Pues eso El verano ya ha pasado Empezamos el otoño Porque va a empezar Pues eso En el instituto En breves Así que vamos a poner Que empiece en otoño Bueno de momento La voy a poner aquí Pues nada chicos Pues muy bien Pues ya tenemos A nuestra protagonista A nuestra Jenny Hola la Jenny Mira que guapa Grande Jenny Es domingo Mañana empieza el cole Mañana empieza El curso Gente Pues eso mi gente Pues aquí la vamos a dejar Por hoy Espero que os haya gustado Mucho Conocer a nuestra Jennifer Pero saber Cómo se desarrolla la cosa Mañana es un primer día De insti Así que habrá que ver Qué tal le va Gracias chicos Por estar un día más Un beso Hasta mañana ¡Hasta mañana! ¡Gracias!